hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña curiosidad o ese que sabéis esos tutoriales así que os voy enseñando un poquito cómo funciona en la aplicación de animal closet pocket cam os dije que os iba a traer una pequeña manual de cómo funciona el jardín y sus procesos entonces pues quería traeros este pequeño tutorial y decidido pues hacerlo ahora y es que ya sabéis la cuenta oficial de animal closet pocket cam ya se han compartido una captura en esos momentos y bueno en las últimas actualizaciones pues están haciendo muchos eventos de plantar flores recolecta flores caza bichos en las otras flores y esas cositas entonces vengo a tener un poquito cómo funciona todo eso como se poliniza y así que por supuesto está ya ésta sea es una nueva funcionalidad que ya está completamente operativa la están actualizando cada vez más y más ahora antes podemos regar solo una flor de una en una ahora podemos regar todas a la vez podemos recolectar todas a la vez antes sólo podemos recolectar de una en una plantar de una en una la podemos plantar las 20 flores a la vez en un momento y no perder tanto tiempo como el que estábamos perdiendo antes además es súper fácil tener está el jardín está dividido en dos zonas una parte superior una parte inferior ya sabéis que en cada una se puede plantar 10 flores y lo mejor de todo es que se pueden polinizar vale vosotros plantéis las flores las regáis las recolectáis tenéis que esperar siempre tres horas hasta que termine de crecer o incluso utilizar fertilizantes o abonos que aceleran el proceso esos abonos y fertilizantes se los van dando mientras completáis retos diarios y retos que van poniendo canela o incluso sus propias campistas también nos regalan de vez en cuando fertilizantes entonces también es súper fácil y si no ya sabéis en los eventos pues es muy es súper fácil plantáis todo en los últimos eventos también han ido lanzando que esperamos recolectando bichos luego vas a otros jardines y los vas dejando vas consiguiendo esencias y todas esas cositas que así para así decirlo ya que es un juego para poder jugar entre todos pues qué mejor manera que al menos obligados el jardín y esas cositas dejar los bichitos país y consiguiendo muebles retos y cosas que es muy interesante este jardín lo más importante todo esto bueno al principio es que eso es sube es cuando plantea es una flor es directamente un pequeño brote como si fuera unas hierbecitas luego ya se va poniendo crece un poquito más ya es un poquito verde y luego ya pues directamente coge la forma original de la propia flor lo que sí que es muy curioso él es lo de lo que viene siendo polinizar porque bueno regar plantar y recolectar yo creo que hasta ahí llegamos todos no lo más complicado para decirlo es polinizar esas flores lo más importante es plantar las zonas tener siempre alguna flor en nuestro inventario por ejemplo vamos a estar que estamos con tulipanes no entonces imaginaros tenemos tulipanes rojos arriba tulipanes amarillos abajo por ejemplo entonces directamente recolectamos los amarillos de abajo entonces nos quedan arriba rojos entonces es muy fácil ya tenemos en nuestro inventario 10 tulipanes amarillos arriba tenemos los rojos pues cuando seleccionamos un tulipán rojo los que tenemos plantados nos dará la opción de poder polinizar una flor y lo mejor de ello es que tú puedes gastar las flores que tú tienes en tu inventario entonces cuando le des a polinizar hay un cierta posibilidad un porcentaje de posibilidad de que os salga la misma flor con la que estáis polinizando es decir en este caso será el día un tulipán amarillo o de cosa con tulipán rojo que es la que estáis intentando por así decirlo mezclar vale entonces muchas veces os sale que estáis utilizando o la que está allí pero hay también una pequeña posibilidad tan baja pero de que os consiga por ejemplo si son roja y amarilla o salga un tulipán naranja que ya podéis decirlo no es tan común la flor y bueno os van a dar lo mismo ya sea no común o no común la flor pero directamente os darán una pequeña posibilidad una flor un poco más común y si por ejemplo esa común la plantáis y retenéis tulipanes naranjas por ejemplo yo creo que os he puesto imágenes de violas porque yo lo he hecho con violas estoy probándola con violas lo mismo si seguís practicando con la flor que ya tenéis en nuestro inventario intentar siempre que sean flores normales vale que sean las más comunes que son la amarilla y la roja y luego directamente ya veis polinizando encima de las que ya va ahí ya las que ya habéis para decirlo mezclado vale entonces directamente ya tenéis los tulipanes naranjas vais utilizando los rojos y los amarillos que son flores comunes en las no comunes y os van a salir pues o flores comunes o ya un poquito más raras o incluso mucho más raras porque también hay tulipanes que son directamente blancos otros que son negros incluso hay algunos yo creo que son algunos están morados al menos en las violas sí que son moradas incluso hay azules también las violas y es lo mismo ya sean violas o tulipanes podréis ir mezclando las flores polinizando las y conseguir flores muy muy raras como las que esté viendo las las imágenes y por supuesto es la seguir polinizando con flores comunes tendréis la opción de poder conseguir lo que viene siendo la semilla de esas plantas tan raras que son muy raras de conseguir realmente no hay ningún reto todavía ni nada ni ningún récord de polinizar flores ni conseguir flores raras pero realmente que venga un amigo tuyo a tu jardín y que vea esas plantas esas flores tan diferentes no tan comunes pues así decirlo es como que aumenta la posibilidad no es súper fácil polinizar sólo tienes que hacer eso polinizar con la flor que ya tienes recolectada tienes que tener tanto plantadas como en vuestro comentario y os darán esas semillas para luego volver a plantar ya sabes que cada flor que queréis plantar son tres horas lo que tarda en crecer a no ser que utilicéis fertilizantes así que espero que con esto se haya ayudado un poquito más ya sabes que nuevos eventos también disponibles cada dos por tres que utilizan el jardín pues para eso para para que vayan plantemos recolectemos realmente las flores por así decirlo son flores normales y flores de temporada las flores de temporada se pueden conseguir en esos eventos luego sí que las podemos vender podemos seguir pintando las yo ahora mismo estoy plantando las del último evento del evento de pascua entonces directamente les estoy plantando para tener algunas porque es tontería tener yo en la semilla las planto las recolecto y ahora con las nuevas funcionalidades las se las de directamente a los campistas como regalo ya que esas flores son no muy comunes son poco comunes y directamente en los regalos con os dan pues sobre todo estas chuches pues son muy raras las chuches y como para que no queremos para nada más esas flores pues reutilizarlas por así decirlo así que no me quiero alargar nada más sólo os quiero traer esta pequeña manual esta pequeña ayuda sobre animal crossing pocket cam directamente pues eso para echarnos una manilla en este jardín si tenéis alguna curiosidad alguna cosa alguna flor o algo dejadme en los comentarios y os echaré una mano encantada eso sí también a lo mejor intentaré poneros una imagen de cómo va la cómo se polinizan cómo se fusionan las flores y esas cosas para que más o menos lo tengáis mucho más claro así que nada más espero que os haya gustado que sigues disfrutando esta pedazo de aplicación como he dicho cada vez se actualizan más y más cada vez más nuevas funcionalidades cada vez nos encantan más y más así que espero que os haya gustado este pequeño vídeo esta pequeña ayuda así que espero que os sigáis disfrutando y divirtiéndose que lo más importante y nos vemos los próximos vídeos hasta luego